Muy buenas gente, vamos a hacer unas primeras impresiones del Crash Team Racing, que es el juego de carreras de Crash Bandicoot que mucha gente lo compara con Mario Kart y a lo largo de este vídeo iremos hablando de lo que me ha parecido He jugado unas 5 o 6 horas, prácticamente he jugado solo contra la CPU y ahí van mis opiniones Respecto al apartado técnico, yo estoy jugando en PS4 Pro, el vídeo está grabado a 4K60, aunque el juego va a 30 Todas las versiones, tanto la de Switch, Xbox y Play, ya sean su versión Pro o Xbox One X, van a 30 frames He aquí uno de los pequeños fallos de este juego para mí, porque es un juego que sinceramente a 60 frames hubiese sido alucinante Ya que gráficamente sí que se ve un juego más de nueva generación y no tanto como el Mario Kart que se ve más simplón ¿Qué pasa? Que debido a los 30 frames hace que Gipzare quite un poquito de realismo al movimiento También en la versión de PS4 Pro, yo al menos en la OLED, en algunos circuitos veo un poquito de dientes de sierra Pero bueno, aún así el juego luce muy bien, tiene HDR y se ve muy guapo Lo de los 30 frames, más de lo mismo Los 30 frames donde te acostumbras a jugar y llevas ya un par o tres de horas, medio te olvidas Así que si juegas Crash Bandicoot y luego te pones el Mario Kart y ves que va a 60, pues flipas, ¿no? Como se mueve eso ¿Qué más? Respecto a apartados así técnicos y tal El doblaje, yo estoy jugando en la versión española y el doblaje en español me parece bastante malo Pero bueno, eso es bastante secundario ya que una vez te pasas la campaña, el tema de las voces da un poco igual Y respecto a lo que sería lo online, el primer día iba sumamente mal De hecho era imposible jugar, gente transportándose, se quedaban frenados La gente ganaba carreras cuando realmente las perdía, etc. Pero al siguiente día ya hubo un parche de, no sé si era 300 megas Que en principio lo corregía Yo sí que por la noche vi gente jugar online Y sí que había gente que iba un poquito lagueada Pero ya no era algo tan exagerado como el primer día Así que en ese aspecto Pues sí que fue una cagada que el primer día fuese mal Pero lo solventaron en menos de 24 horas Respecto al juego, muchos me preguntáis ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está guay? ¿Vale la pena? Yo he de decir que a mí siempre me han gustado este estilo de juegos Tanto... Ya no solo en Mario Kart Yo antiguamente había jugado otros como el Street Racer El Diddy Kong Racing Etcétera Y son juegos que a mí siempre me han gustado mucho ¿Qué pasa? Que el Mario Kart siempre ha sido mi saga favorita Respecto a la jugabilidad Es mucho más difícil que Mario Kart O sea, no sé si es porque yo soy inexperto en la saga o qué Pero... Tú comparas jugar 150cc en Mario Kart Con jugar en difícil En este juego Y no tiene nada que ver En Mario Kart 150cc Cualquier jugador que lleve ya 6-7 horas jugadas Gana carreras En este juego Con 6-7 horas jugadas En difícil Prácticamente no ganas ni una carrera ¿Por qué es más chungo? Pues bueno, por distintas cosas El tema del derrape es mucho más complejo Que lo que sería Mario Kart Que Mario Kart no deja de ser Apretar un botón Y cargar automáticamente Hasta que llegue al tercer nivel Que es el máximo turbo Aquí digamos que tienes que ir Cargándolo poco a poco Pulsando dos botones a la vez Cada vez lo vas cargando más Así que en ese aspecto Es un juego mucho más técnico Para mí que Mario Kart Porque es mucho más difícil Si a eso le sumamos Que los ítems son más malos Que en Mario Kart Es decir, no hay ningún ítem tan roto Como puede ser un rayo Como puede ser una bala Los ítems más rotos Pues puede ser el reloj Que lo que hace es que paraliza A todos los compañeros de la carrera Los paraliza Y eso te hace ganar segundos La máscara Que es como una especie de estrella De Mario Kart Que te hace inmortal Y puedes correr Y hacer todos los atajos Pero todo demás Son ítems Pues normales Así que es un juego Que para mí premia más Al jugador hábil Y no tanto a la suerte ¿Qué es lo bueno y lo malo? Pues que para jugadores novatos como yo Que no hemos jugado nunca Pues te pones a jugar en online Y te encuentras a un pavo Que domina esto Y no os exagero Que os puede sacar casi un minuto En una carrera Cosa que en el Mario Kart Un tío muy bueno Un tío malísimo Debido a los ítems Pues a lo mejor le saca 10-15 segundos Pero no le sacará un minuto Los atajos Están mucho más escondidos Que en Mario Kart Y son Bueno he estado viendo algunos Y son un escándalo Son unos atajos Que te ahorras Me atrevería a decir Un cuarto de vuelta O algo así Así que en ese aspecto Pues bueno Es un jugador que premia Más a la habilidad Que no el Mario Kart Respecto a la durabilidad Yo voy a seguir jugándolo Porque yo me lo estoy pasando bien Me está gustando Evidentemente no voy Ni a competir Como ha hecho en el Mario Kart Ni voy a jugar 700 horas Como tengo en el Mario Kart 8 Deluxe Pero bueno Si que le voy a dar un poquito Más de caña Porque me lo estoy pasando bien Es un juego Muy estival O sea así para jugar Unas carreras en verano Viene bastante bien Y bueno Es un género Que está bastante obsoleto Y me atrevería a decir Que prácticamente Excepto el Mario Kart Ya no quedaba ninguna saga De carreras así Alocadas Con ítems Así que toda la gente Que no tiene una Switch Y que tiene una Xbox Una Playstation Pues es el único juego Que se le puede comparar A Mario Kart Así que me atrevería a decir Que es una compra obligada Encima sale un precio Semi reducido Que son 39,90 Y eso hace Que sea un juego Que yo creo Que vale bastante La pena comprarlo Para pasar este verano Si es mejor Que el Mario Kart Eso os lo voy a decir Con el tiempo Evidentemente No voy a jugar Tanto como Mario Kart Yo soy muy de Mario Kart Y si vale la pena Yo creo que sí Que vale la pena Si estáis un poco Quemados de Mario Kart O no tenéis una Switch Es un juego Totalmente recomendable Ahora Si sois muy frikis De Mario Kart Y vuestra mente No va más allá De las mecánicas De Mario Kart Pues puede ser Que lo juguéis Y no os guste nada Y diréis Que mierda de arderrap Es este Que mierda de circuitos Son estos Estos personajes Todos van igual Estos objetos Que dan Son una mierda Etcétera Así que si Si sois de mente Muy cerrada Muy Mario Kart De aquí no salgo Pues no os va a gustar Yo me lo he tomado Con la calma Y a mí me está gustando Así como probé El Sonic Y no me gustó Este la verdad Que lo he jugado Y digo Bueno pues no está No está nada mal Así que nada Aquí que son mis primeras impresiones Le daré más caña Y quizá cuando lleve 20-30 horitas Pues ya diré Una nueva opinión final De lo que ha sido este juego El vídeo Lo he grabado A 4K60 Pero este juego Va a 30 Ya como ya he comentado Así que nada gente Un saludito Hasta la próxima